Hoy habló Brian Ruiz y dijo que este equipo no tiene una idea clara Y en la cancha se nota, sinceramente ¿Qué siente usted que un jugador que para nosotros fue a pasear al Mundial No hizo nada, seis meses después venga y diga No hay una idea clara ¿Y qué le pareció el partido también? Porque sinceramente a Costa Rica hacer cinco pases seguidos le cuesta mucho Creo que hoy el equipo hizo cosas importantes, interesantes Donde cambió lo que hizo en el partido pasado mucho Se tuvo y la pelota yo creo que de buena manera Creo que a veces, sobre todo cuando llegó en las últimas cuatro canchas se excedió Tenía que buscar definir lo más rápido posible Físicamente me parece que el equipo fue fuerte Estuvo durante todos los 90 minutos intentando llegar al gol Y creo que a lo último se vio que estaban con muchas más fortalezas físicas del contrario O sea que creo que la propuesta de juego me parece que hoy fue bastante buena Respecto a lo que se estaba dando en el partido pasado Hola buenas noches don Fernando, que es el Gómez para ir escribiendo Don Fernando, de los últimos cuatro partidos frente a las elecciones centroamericanas El rendimiento suyo es de un 8.3% Porque a Costa Rica se le han convertido en un suplicio ganar en las elecciones centroamericanas Y por lo menos empezar a imponer un poco más de respeto en el área Muchas gracias Gracias a estos últimos cuatro partidos También estamos haciendo un esfuerzo por hacer un cambio generacional Que lógicamente puede costar a nosotros Perder en determinado momento La solidez que teníamos con gente, mucha más experiencia Yacin Quesada en vivo para Radio Colombia Don Fernando Obviamente hay un avance Pero no alcanza para la victoria Porque somos de momentos O sea hay momentos que sí Diez minutos y luego nos apagamos Porque esa inconstancia y cómo lograr Enfrentar a un equipo Que tiene más puntos y que tenemos que ganar Porque ahora lo único es para el próximo partido frente a Martínica Poder ganar Cómo lograr tener más momentos mejores en el campo de juego Vamos a tomar esto de lo que pasó hoy Parece que fue Creo que el grupo se dio cuenta de que sí Podría dominar el juego No solamente con la pelota Sino también sin el balón O sea que hay que seguir patrocinando esto Yo diría para el podcast desde la línea Coach Por el momento se vio como están diciendo los compañeros Que había un poco de idea Pero al final de la cancha no se vio nunca Quizás ese pase Que lo llevara a gol ¿Cuál tú crees que pudiera ser la estrategia Para ese último partido que necesitan ganar Si quieren estar conmigo en el torneo? Es correcto lo que usted dice Y un poco eso sucedió Y lo dijimos cuando el entretiempo Y llegamos al área Y queríamos seguir tocando la pelota No rematamos Creo que en el que más se animó a matar José Elso De fuera del área Había muchas posibilidades Estuvo algunas Estuvo Aron Suárez Estuvo por allí Yosimar Con mayor posibilidad que la que él remató en el segundo tiempo Creo que eso faltó Sí, es verdad que eso faltó Nosotros cuando llegamos al punto donde tenemos que llegar Tenemos que reventar más Don Luis, ¿cómo le va? Buenas noches Daniel Murillo para Radio Morumental en Costa Rica Estamos en vivo Don Luis, por el análisis Y esa mejora Aunque mínima Que se vio hoy en la selección Que por lo menos llegó más al arco rival ¿Siente que al final la toma de decisiones De los muchachos Que querían llegar con pelota dominada Prácticamente que hasta el punto de penal ¿Siente que la tensión que vio el grupo De lograr buscar la victoria De lograr marcar ¿Le pasó una mala jugada a los muchachos En esa última decisión frente al arco? Eso es mejor que lo que estábamos haciendo antes Que no lo teníamos Eso me parece que es algo que Bueno, yo creo que es mejor Que nosotros nos excedamos en algo como para mejorar Que no tengamos ninguna posibilidad Certera de llegar O solamente con un juego directo O ganando el rebote En fin, me parece que eso es algo que Hay que también capitalizarlo Lógicamente corregirlo Pero comparado con lo que se presentó En el partido pasado Eso es mucho mejor que lo otro Aún teniendo que corregir Profesor Diego Armando Medina Televisa Univisión Más allá de lo futbolístico Que ya nos menciona Que hubo ese avance Numéricamente ¿Qué tanto siente que le sirve El empate para poder avanzar? Entendiendo que en teoría Pues ustedes Lo tendrían menos complicado Enfrentando a Martinica Que el Salvador va a tener que enfrentar a Panamá Pero no va a ser decirlo Hay que hacerlo Martinica es un gran equipo Son muy buenos equipos Trabajando aquí Trabajando muy bien O sea que Si nosotros queremos gobernar Le tenemos que tener Mucha más atención Sobre todo que la que tuvimos hoy Es un equipo mucho más físico O sea que Esto no es Solamente diciendo Que Martinica es esto Y nosotros somos más Eso creo que por eso Nos hemos pecado un poco En ese sentido De querernos mirar Antes del partido Como muy superiores Y eso nos puede ofrender Y es lo que menos Puedo ocurrir ahora Profesor buenas noches Giancarlo Navarro Juntos de Nuestra Canal 13 Costa Rica Profe Viene el partido Hoy Costa Rica Fue más ganas Que fútbol Que orden táctico Y hay un Momento que los jugadores En la toma de decisiones Como los mismos compañeros No tienen la confianza Siente usted que el grupo No tiene confianza Ya en el proyecto Que usted les está Chacando por ayer Yo estoy totalmente En desacuerdo con usted Y se lo digo sinceramente Porque yo creo que hoy Fueron propuestas Fútbolísticas Mucho mejores Que las pasadas Donde tuvimos más La pelota Donde hicimos Buscamos más El algo contrario Donde la gente Es un partido Parejo Pero Me parece que nosotros Tuvimos mucho más idea La gente Respeto Cualquier otro concepto Buenas noches Profesor Carlos Vides De El Salvador Fan Club Por acá Buenas noches ¿Cuál es su concepto Sobre la propuesta Que tuvo Hugo Pérez Con el equipo salvadoreño? Él dijo que en un 75% Se fue contento Con lo que mostró La azul y blanco Esta noche Nos generó mucho peligro Sobre todo en el contraataque Nosotros Cuando Estábamos saliendo Y cuando recuperó El Salvador Nos generó peligro En la En la transición De ese ataque Y eso lo hicieron Bastante bien Buena potencia Bueno Creo que los dos Hicimos algo Para que Fuera Por conseguir Un resultado positivo El Salvador También lo hizo Por acá Don Fernando ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Camilo Hernández Para Teletica Radio Don Fernando ¿Cuánto le inquieta O le preocupa El resultado Digamos De que no se pueda Conseguir ganar A pesar de que Usted menciona Que hay una mejoría Pero hay un partido Que es decisivo Es decir Si Costa Rica no gana Posiblemente No va a estar En la siguiente fase De la Copa Oro Que suele siempre estar Costa Rica avanzando De grupo Gracias Estoy pensando En que ese resultado Tiene que dar Y hay que buscarlo Ahí es En las situaciones Que afortunadamente Tenemos O dependemos De lo que nosotros Hagamos También Hay que depender De lo que ha Desargado El Salvador Con Panamá Todo eso Hay que tenerlo en cuenta Profesor Luis Fernando Buenas noches Baynor Barrios De Clarosport Centroamérica Para un entrenador Es complicado Asumir el reto Del cambio generacional Tomando en cuenta Que es Al frente De una selección Que ha sido importante Y determinante En su área Hay que tomar Revisiones En ese sentido Creo que hay que Ser la realidad Costa Rica Necesitaba esto Hace muchísimo Más tiempo Que ahora Creo que A alguno Le va a tocar Tocó a mi Y no tengo Ningún problema En correr Servicio Luis Fernando Buenas noches Cristian Veniente De El Salvador De El Salvador Profesor Quiero preguntarle ¿Veas a El Salvador Como un rival complicado Como para la eliminatoria De Norteamérica 2026? El partido de David Lo refleja Así De ninguna manera Ni El Salvador Ni ningún equipo De Centroamérica Va a ser De ninguna manera Fácil Para cualquiera Nosotros También Vamos a intentar Hacer Que esa situación Se ve Que a nosotros Nos vean Como rivales Difíciles No está mucho por hacer Tenemos que mejorar mucho Pero creo que Hay la herramienta Necesaria Y la gente Con que hacer ¿Qué se le puede decir Al aficionado Al que va a venir El martes Toda la gente Que hace Digamos El esfuerzo Que ya tiene Su fichete Y que guarda Todavía una ilusión Sabiendo que Tenemos un solo punto ¿Con qué ilusión Se puede llegar El martes Con un Viendo como Está jugando La selección Como que uno Viene y apoya A la gente de acá Más que ver La fiesta deportiva Viene hoy a reunirse Y tiene ese sentimiento Pero al aficionado Porque aquí hablan Mucho de fútbol Pero también hay Un montón De ticos y ticas Que vienen Y tienen selección ¿Qué le dice usted Al aficionado Que va a venir El martes A seguir apoyando A la selección Nacional Y yo le digo Que nosotros Hoy Creo que hicimos Y mostramos Cosas importantes Como para que la gente Este tranquila Respecto a lo que El fútbol nuestro Puede presentar Yo estoy confiado En este sentido Creemos que Estar buscando Un resultado positivo Pero creo que hoy Hicimos un paso Para eso Reynaldo Luis You can go ahead And ask Your question Yo mencionando Buenas noches Venían Y de pronto De ser Aquí en Costa Rica Ciertamente Uno Vio Alguna Alguna mejoría En cancha En el desempeño Del equipo Hoy Muy poca Con respecto A la que se requiere A estas alturas Para competir Pero también Yo quiero Y disculpo Un tema Que ya en algún momento Ya ha conversado con usted Me parece que usted También tuvo otra dinámica Hoy no se le vio Perdónenme el término Petrificado en el banquillo Se le vio más metido En el partido ¿Qué se debió Hacer cajando Lo grado Perdóname Dí la pregunta No escuché bien Decía que En algún momento Conversé con usted Sobre ese punto Más allá de De la poca O mucha mejoría Que tuvo el equipo En cancha Usted particularmente También tuvo un cambio En el banquillo Y ya no se le vio Perdónenme el término Petrificado Se le vio más activo Más metido En el partido Más Corrigiendo cosas Dando instrucciones Sin hacer loco Por supuesto Pero eso es algo Que muchas veces No se le vio a usted ¿A qué se debió Ese cambio? Gracias Hay partidos En los cuales Uno tiene Y debe estar buscando Alguna situación Diferente A la que normalmente Se da Lo que sí Fue totalmente claro Es que No porque uno grite No porque uno Corra más No porque uno Se muestre más El equipo Va a tener una actitud Si esa situación Usted dice Se va Ya el equipo Con eso Va a cambiar De forma A jugar Pues listo Me pondré Los zapatos Los tacos Y empezaré a correr Pero no creo Que esa sea la solución Yo soy una persona Que creo Que el fútbol O lo que uno Entrena Lo debe ser Bien en la cancha Y después Y después Los datos Que uno dé Los consejos Que uno dé Antes Durante Deben ser Lo más Propositivos Posibles Independientemente De que uno Uno puede hacer Mucho espaviento Correr mucho O quedarse quieto Lo importante Es lo que uno Diga Lo importante Es también La comunicación Cómo se da Bueno Hay un montón De cosas Que valoran O que se Pueden valorarse Para que un equipo Actúe de una forma Como la que Actúo hoy José Armando At this time You can go ahead And ask your question Thank you José Armando Rodríguez Para Deportes Total USA Buenas noches Profesor Cuanta tranquilidad Le deja este cuerpo Técnico La disposición Que mostró Este equipo De un partido A otro Sobre todo Tomando en cuenta Lo que está generando Esta selección Y la afuera La crítica Constante Sin embargo En el terreno De juego Hoy Usted logró Plasmar una idea Y los jugadores Respondieron a ella Cuanta tranquilidad Le deja a usted Eso para seguir adelante Hace tiempo Estamos viviendo Eso Nosotros Incluso cuando Se dio la posibilidad De que teníamos Que pelear Por la clasificación Me parece que Lo más importante Fue la actitud Que tuvieron ellos Para vencer Un montón De dificultades Vencer hasta El pensamiento Pesimista De 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 la De la gente O sea que Creo que Lo importante Es que los Que están llegando Nuevos Están aprendiendo De eso Para mí Es Creo que Lo único Diferente Porque los Que ya Ya Reconocen esto Saben de qué Manera Se tienen que Contagiar Y qué actitud Deben tener Y eso Y eso Es la cuestión Que creo Que Es lo que más Están aprendiendo En esta clase De partidos Agradecemos A nuestros Aliados Que hacen posible La cobertura De El Salvador Fan Club En esta edición De Copa Oro 2023 Gracias Gracias por ser parte De nuestro equipo Gracias por ser parte de nuestro equipo Gracias por ser parte de nuestro equipo